Bienvenidos entonces a esta sesión virtual de Ingeniería Industrial de la Universidad de ICES y también a todos nuestros espectadores que están conectados a esta hora. Mi nombre es Juan David, soy de la Oficina de Mercado Institucional de la Universidad de ICES y nos acompaña María Paula Segura, que ella es la directora de la carrera en la universidad. Nos acompaña también Brian Biafra, que es egresado del Programa de Ingeniería Industrial y también tenemos a dos de nuestros estudiantes, Claudia y Tania. Un saludito por allá. Entonces, nada, vamos a tener un espacio con ellos, también vamos a tener un espacio al final para resolver preguntas, inquietudes y vamos a tener una sala adicional por si de pronto persisten las dudas y las inquietudes y sus preguntas para poder estar resolviendo todas esas inquietudes con la directora de la carrera. ¿Listo? Más adelante les vamos a compartir ese enlace con la sala adicional. Sin más preámbulos, muchas gracias. María, cuéntanos, ¿qué trae Ingeniería Industrial de la Universidad ICES y para todos los estudiantes que nos escuchan y nos ven en este momento? Bueno, hola a todos. Hola Brian, hola Claudia, hola Tania. Bueno, mi nombre es María Paula Segura, soy egresada del Programa de Ingeniería Industrial. Pasé por lo que ustedes van a pasar pronto. Llevo aproximadamente cinco años trabajando de la mano del programa. Ahora estoy con el rol de directora del programa y pues lo primero que quería contarles es que el Programa de Ingeniería Industrial es uno de los tres programas que cuenta con la acreditación internacional ABET. ABET es la entidad acreditadora de ingeniería más importante del mundo. Gracias a eso pues tenemos un sello de calidad que nos diferencia, que también permite decir que somos un programa con muy buenos resultados académicos y que va a permitir que de manera internacional pues seamos reconocidos. Ahora pues hablando un poquito de lo que es Ingeniería Industrial. Ingeniería Industrial es todo. La verdad es que es una carrera que nos apasiona muchísimo porque nosotros en toda nuestra vida como ingenieros industriales estamos buscando mejorar procesos. Eso es lo que cualquier ingeniería industrial está buscando. ¿Y qué no tiene procesos? La verdad es que todo está lleno de procesos. Simplemente hacer el almuerzo, hacer el desayuno, tiene un conjunto de actividades que forman un proceso. Si llevamos algo un poco más mediano, no sé, manejar una cadena de restaurantes súper grandes pues también tiene un conjunto de actividades y procesos. Y por último si estamos llevando ya a una industria gigante hacer un medicamento, CBDOL por ejemplo también tiene un proceso. Y nosotros como ingenieros industriales siempre queremos que ese proceso funcione de la mejor manera. Nosotros queremos que los procesos sean con la mejor utilización de los recursos. Y por eso nosotros podemos trabajar en muchas áreas. Podemos trabajar en logística, podemos trabajar en el área de compras, podemos trabajar en el área de gestión de recursos humanos, podemos trabajar en calidad. Porque cada una de estas áreas está conformada por procesos. Además porque nosotros tenemos como una visión súper grande de todas las áreas y de cada una de las actividades que hay alrededor de ese proceso para tomar la mejor decisión que nosotros estamos buscando como ingenieros industriales. Nosotros tenemos la capacidad de tomar muy buenas decisiones para que los procesos funcionen muy bien o para que si algo que está funcionando bien pues hacer que funcione mucho mejor. Porque no necesariamente revisamos lo que está mal. También podemos hacer que algo que esté bien funcione mucho mejor. Nosotros nos llaman y la verdad esta información es verídica porque la rectifiqué con diferentes empresarios de grandes empresas de la región y nos dicen que somos los catalizadores. Porque somos capaces de filtrar la información y de analizar todo lo que hay alrededor para tomar una mejor decisión y llegar y llevar a decidir cuál es el punto óptimo. Y esa es una palabra que nos acompaña a todos los ingenieros industriales siempre. Óptimo. Porque nosotros queremos llegar a ese punto donde definitivamente pues no vamos a poder mejorar más porque ya llegamos al estado ideal. En ICESI nos preocupamos muchísimo para que nuestros estudiantes pues tengan esta formación y por eso en varias de nuestras materias en las que los estudiantes ven vemos la aplicación en proyectos reales. ¿Cómo hacemos eso? A llegar a manera de un ejemplo es una materia que se llama distribución de plantas e instalaciones que yo la dicto. Trabajamos con empresas pequeñas. Lo que hacemos es que esas empresas pequeñas nos pasan unas necesidades, unos requerimientos que tiene el cliente y los estudiantes conforme a lo que van aprendiendo de manera teórica diseñan la instalación, dicen qué áreas deberían haber, entienden el proceso, dicen cuántos equipos tienen que ser, cómo debe estar distribuido el flujo. Se encargan de hacer todo eso para dar la distribución de planta ideal. Pues de esta manera obviamente los estudiantes pueden decir bueno, lo que estoy aprendiendo a manera teórica lo llevo a un mundo real y lo puedo vivir de una manera un poco más cercana que solamente se queden unas clases teóricas. Nosotros también nos apoyamos muchísimo y la verdad es que somos el programa más fuerte en las misiones de la universidad, en las misiones industriales nacionales e internacionales. Esto es un programa que ofrecemos donde decidimos hacer viajes nacionales e internacionales, a conocer diferentes empresas, diferentes industrias por dentro, ver cómo funciona y ver que lo que nos explicaron una clase de procesos y procedimientos realmente sí se está aplicando en la industria. visitamos empresas de servicios y visitamos empresas del sector de manufactura. Hemos visitado empresas del tamaño de Ferrari, de Pagani, de Ducati, hemos ido a Ecopetrol, en diciembre estuvimos en Ecopetrol y fuimos a una que seguramente no le teníamos tanta fe y era un canal de televisión en Brasil, se llama Globo Televisión y la verdad es que vimos cómo la ingeniería industrial está en un canal de televisión y cómo la logística que hay detrás de organizar un set, manejar el inventario, un vestuario, todas las aplicaciones que podría llegar a tener un ingeniero industrial en un canal de televisión, en un sector de servicios. Entonces, pues de esta manera también es muy posible que los estudiantes puedan entender y llevar a la realidad cómo lo que aprendieron en cada una de sus clases se refuerza en cada una de estas visitas industriales, además de eso, en las materias se hacen diferentes visitas a empresas de la región, el Valle es súper fuerte y tiene muy buenas empresas que también nosotros tratamos de visitar y que se apliquen conforme a lo que cada uno de nosotros estamos viendo. Además de eso, pues sabemos que los trabajan en equipo, nosotros trabajamos con muchas áreas, muchas áreas de todos los sectores y esas áreas pues tienen que trabajar de la mano, por eso nosotros queremos desarrollar una competencia de trabajo en equipo y de liderazgo en nuestros ingenieros industriales. Para eso, realizamos un evento que es el evento más grande del suroccidente colombiano que es el EUD, es el Encuentro Universitario de Ingenieros Industriales donde los estudiantes que están en séptimo semestre lo que hacen es decidir un tema que está relacionado con la ingeniería industrial para ponerles un ejemplo real, en este momento están trabajando con el tema Industria 4.0 y ellos se tienen que ir en pequeños grupos para gestionar todos los recursos para que esos recursos funcionen muy bien y poder conseguir el patrón necesario y traer conferencistas nacionales e internacionales para que expliquen cómo la ingeniería industrial está en la Industria 4.0. En este curso los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, aprenden a ser líderes y tienen que tomar muy buenas decisiones para que sea un exitoso evento que es como una insignia que nosotros tenemos quienes hacemos el evento en la universidad. De la mano también tenemos otro evento que lleva únicamente tres versiones pero también ha tenido muchísima fuerza y va de la mano de lo que les digo el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo y de liderazgo que es Iris son ingenieros industriales con responsabilidad social y es lo mismo que EUDIC simplemente que están apoyando una fundación los estudiantes se organizan en equipos organizan sus tareas su trabajo sus actividades que tienen que hacer sus procesos de la mejor manera para conseguir todos los recursos que necesita en ese momento la fundación. Nosotros también pues queremos ir de la mano de las nuevas tecnologías sabemos que la industria está cambiando y nosotros tenemos que ir a la vanguardia de esas nuevas tecnologías que nos están llegando y yo creo que para todos los que estamos aquí la industria 4.0 es algo que hemos escuchado constantemente desde cierto tiempo atrás entonces el programa Ingeniería Industrial no quiere quedarse atrás con eso y estamos incluyendo dentro de nuestro plan curricular materias relacionadas con esto con analítica de datos con simulación de procesos con industria 4.0 que es algo llamado como manufactura aditiva con la parte robótica entonces ¿para qué? para que esas decisiones que ustedes como ingenieros industriales tienen que tomar pues sean las mejores y vayan de la mano de la tecnología que estamos viviendo en este momento porque no nos podemos quedar con lo que estaba pasando antes sino que vamos de la mano a esas nuevas tecnologías y es algo en lo que estamos trabajando y la universidad y el programa pues está siendo una gran fuerza pues para que esto para que estas materias estén incluidas dentro de su plan curricular nosotros también somos una de las carreras mejor pagas la verdad es que el ingeniero social le paga muy bien y tiene muy buenos salarios comprobados por un instituto que se encarga de verificar esta información y si hablamos un poco del tema de internacionalización la verdad es que tenemos muchos estudiantes que se van de intercambio justamente aquí me acompaña Tania que ella cuando estuvo estudiando se fue de intercambio son estudiantes que se van de intercambio a Alemania a Francia a España y hacen un semestre por aparte y hace aproximadamente dos años tenemos un convenio de doble titularidad que equivale es que los estudiantes se pueden ir un año completo a una de las dos escuelas con las que tenemos convenio en Francia y pueden tener doble título eso quiere decir que si se van ese año completo de intercambio van a obtener el título en la escuela de negocios de Francia y también van a obtener el título en ICESI eso ha tenido muchísima acogida y tenemos en este momento estudiantes que están haciendo ese proceso de intercambio además de eso tenemos muchos egresados que trabajan en el exterior hay egresados que sabemos que están en Brasil en grandes empresas están en Panamá están en Estados Unidos y casualmente muchos de estos egresados nos han recibido cuando hacemos nuestras misiones industriales se sienten súper orgullosos de que la universidad los visite y es el contacto directo que tenemos en cada una de estas empresas para que nos expliquen cómo después de haber salido de ICESI y de estudiar ingeniería industrial están viviendo una carrera y un trabajo en otro mundo totalmente gigante que sería en el exterior también algo que quizás no es propio de ingeniería industrial sino que es algo más una insignia de ICESI y quisiera rescatar muchísimo ese tema del emprendimiento creo que ICESI en todas sus carreras le interesa fortalecer el tema del emprendimiento por esta razón justamente invité a un egresado que es Brian quien les va a contar acerca de su emprendimiento que es un emprendimiento muy exitoso y pues cómo las competencias que él desarrolló a lo largo de la carrera como ingeniería industrial le han servido para llevar pues a su empresa en el nivel en que se encuentra y así como él tenemos muchísimas más empresas exitosas en la región que pues que nos hacen sentir orgullosos de nuestros egresados creo que para para culminar les quería decir que pues ingeniería industrial está en todo es súper importante es una carrera que realmente rodea toda la vida constantemente que yo sé y creo que todos lo sabemos que en este momento las tecnologías de información nos están acercando a tener una conferencia como esta a podernos comunicar pero créanme que antes de que esto funcionara el ingeniero industrial tuvo que entender el proceso que había para que funcionara bien si el ingeniero industrial no hubiera conocido el proceso y no hubiera entendido los requerimientos que tenía el cliente el desarrollador no lo hubiera podido hacer entonces somos un estudiante de esa cadena porque somos esa entidad que se encarga de revisar los procesos entenderlos y ver el paso a paso que hay para entender esos requerimientos de cliente y pasar la información para poder convertirlo en realidad entonces pues la verdad es que y ustedes lo pueden se pueden dar cuenta en este momento las empresas de alimentos y las empresas por ejemplo farmacéuticas no pararon en este momento y créanme que atrás de esas empresas hay miles de ingenieros industriales tomando buenas decisiones de qué cantidad de productos hay que comprar cómo vamos a entregar cómo hacer la logística el despacho de todos los alimentos cómo vamos a hacer para que la gente esté bien tenga por lo menos comida tenga medicamentos entonces pues la verdad es que la verdad es que el ingeniería industrial está de la mano de todas las demás carreras somos súper buenos en el sentido que nos acomodamos a lo que nos pongan a hacer y lo que nos pongan a hacer lo hacemos muy bien entonces creo que esa es una de las de las grandes ventajas competitivas que tenemos que podemos acomodarnos a lo que nos pongan a hacer lo hacemos muy bien y tenemos la capacidad de mirar alrededor y hacer un pensamiento súper grande todo lo que está relacionando el proceso para poder llegar y entender la mejor la mejor solución que puede llegar a tener excelente no muy chévere justamente y dando paso a lo que mencionaste de último que yo sé que esta generación es una generación de emprendedores me gustaría que de pronto Brian nos contara su experiencia como egresado y nos cuentes un poco acerca de lo que ahorita hablaba María de tu emprendimiento y cómo lo que aprendiste necesita ser vida aprovecho también para recordar que pueden hacer cualquier pregunta lo que necesiten envía chat para que sea respondida dale muy buenas tardes para todos mi nombre es Brian Biafra egresado del programa de ingeniería industrial del 2017 realmente también muy orgulloso de ser Icesista gracias María y a todos por esta invitación para mí es un privilegio compartir este espacio con ustedes y por supuesto también compartirles mi experiencia durante la universidad puntualmente Icesi para mí no solamente fue academia 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 también fue mucho de participar en actividades extracurriculares como lo fue participar en la orquesta me encanta el tema de la música la orquesta de salsa participar en actividades de mindfulness actividades mejor dicho que me permitían también enrolarme con miembros de otras carreras eso me permitió como empezar a adquirir como habilidades diferentes a las que solamente tenemos industriales para empezar a fortalecer mi perfil porque finalmente todos nos formamos con las mismas materias pero siempre va a haber algo que nos va a permitir diferenciarnos y gracias a esas cosas a esas actividades extracurriculares que tomé con Icesi pues logré ir formando mi perfil a tal punto pues de que en séptimo semestre yo fui el gerente general del EUDY un evento maravilloso para ese entonces solamente estudiantes un grupo de 40 personas un evento de peso increíble pero Icesi nos lleva a otro nivel los directores de programa y los profesores nos dan las herramientas que necesitamos para nosotros hacer realidad proyectos desde ese momento nosotros empezamos a llevar la teoría a la acción que es lo que decía María no es mucho de análisis análisis no es mucho de practicar practicar y practicar para que justamente la experiencia sea la que nos forme de mejor manera y cuando nos sometamos a las respectivas entrevistas para los que van a hacer su práctica profesional empecemos a diferenciarnos y ahí yo empiezo a decirte algo muy importante y es que de entrada en la entrevista cuando decimos que somos de Icesi se nos abren muchísimas puertas yo hice mi práctica profesional en Requip Benquiser que es una mundial la de 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 y fue maravilloso y ese perfil también lo logré complementar gracias a que me fui a la universidad en octavo semestre yo me fui a intercambio a Frankfurt Alemania a complementar mi perfil como ingeniero industrial desde el área de la administración de empresas porque ese tema del emprendimiento y ese así también me dio como la oportunidad de empezarlo de empezarlo a percibir un ambiente de emprendedores formarme con hijos de personas de grandes empresas del valle del cauca y del país entonces yo decía yo también quiero entonces en ese complemento tomé la decisión de irme de intercambio allá aprendí cosas maravillosas amplié mi mente de una manera increíble y cuando llegué a Cali empezamos precisamente nuestra empresa que nos abrió la puerta y Ceci para empezar a vender fue el primer canal a través del cual dijimos nosotros existimos y queremos ser grandes empresarios como muchos y Ceci tal lo son y gracias a quien nos abrió las puertas empezamos vendiendo siete tortas mi novia mi socia y siete tortas yo esas siete y siete hoy por hoy se convirtieron en más de diez mil unidades de mes con una nómina que ya se llega a los empleados y con un equipo de ventas de distintas personas esto no habría sido posible sin la estructura mental y gerencial que me permitió a mí forjarme el Ceci el aprendizaje continuo el aprendizaje de todas esas herramientas son las que me empezaron a hacerme responsable de mis propios resultados y de decir yo también puedo y de plantearme objetivos que hoy por hoy nos tienen no solamente facturando a través de una empresa sino dos empresas a mis 24 años excelente la verdad es que me encanta tu testimonio porque de hecho hay muchas personas que quieren ser empresarios y hay algunos que dicen como que yo no necesito ir a la universidad para yo ser empresario y tu caso es un perfecto ejemplo de lo contrario me encantaría también darle la palabra a Claudia que nos contaras mucho acerca de cómo ha sido tu proceso en la universidad qué tal ha sido la experiencia de ser universitaria en ICES y todo lo que nos quieras contar con respecto a esa experiencia tan bacana y en especial como estudiante de ingeniería industrial bueno hola mi nombre es Claudia Gudelo soy estudiante de octavos me gradué del colegio de la universidad y bueno estoy muy contenta por poderles hablar acerca de la experiencia que he tenido en mis ocho semestres en la universidad bueno realmente yo he sido una persona siempre muy curiosa y me ha gustado meterme en todo lo que me representan retos personales y me representa crecimientos he participado en actividades de bienestar estuve en natación en danza contemporánea y ya propiamente con esa sociedad de carrera inicié en primer semestre entrando a la Asociación Nacional de Ingeniería Industrial Administrativa y Productiva que se llama NEIAP que nos permite a nosotros comunicarnos con más de 24 universidades aquí en el país en diferentes universidades del país y gracias a esta asociación he podido conocer a personas de Bogotá de Medellín establecer contactos para mi vida asistir conferencias más actuales de inteligencia artificial de movilidad y pues realmente hasta el momento hago parte de la asociación y me ha abierto muchas oportunidades por ejemplo debido a esta asociación pude ir a en representación de ella en febrero del anterior año a la sesión de la Comisión de Desarrollo Social pude empaparme de temas actuales que están pasando en los países que hay un aviso de la diferencia entre ellos y podemos ver cómo Colombia puede y podría llegar a ser tan grande como otros países son ahora también he participado en semilleros dentro de la universidad actúo como parte del programa VIP que empezó con ingenieros industriales e ingenieros de sistemas queriendo crear un formato web que era incluir temas módulos de ingeniería industrial para que estuvieran al acceso de estudiantes puesto que muchas de esas actividades actualmente se manejan muy como a la mano entonces queríamos permitir una plataforma gratis de fácil acceso que permitiera a los estudiantes repasar temas a fin conocimientos para sus exámenes y a esta plataforma en INEP pues varios módulos que hemos hecho y pues me ha permitido a mí adquirir diferentes conocimientos y también darme cuenta que los conocimientos de la ingeniería industrial son importantes para otras carreras también he participado en concursos gracias a la universidad y en especial al programa de ingeniería industrial me llegó una invitación muy importante en noviembre perdón de participar en un concurso que se llamaba Cali Respira en el cual durante semanas medir la calidad del aire de nuestra ciudad y a lo último realizar un análisis de cómo está la ciudad respecto a la calidad del aire cómo estamos estamos respirando limpio qué es lo lo que provoca todas digamos complicaciones ambientales qué lo produce y cómo nos afecta gracias a Dios afortunadamente quedamos haciendo el concurso y pues esto para mí fue un gran logro que no hubiera podido permitírmelo si no hubiera estado en ingeniería industrial ya que a nosotros nos buscan estos grandes retos porque saben que somos personas que nos podemos desempeñar en cualquier reto que se nos proponga de cualquier tema entonces eso es como la experiencia que he tenido realmente la universidad es una oportunidad muy grande de explorar cosas que creías que no podías hacer pero que seguramente puedes hacer hay muchos clubes hay muchas oportunidades de participar en si ahora que está en música en baile realmente la universidad y esta etapa de la vida es para pasarla chévere no solo estudiar sino también complementarse como una persona íntegra y la universidad me ha permitido hacer esto excelente la verdad es que ha sido muy chévere nos llega una pregunta bastante interesante de pronto para que las puedan responder María o Clau si es necesario preguntan además de ANEYAP ¿qué otros asociaciones o grupos de investigación pertenecen a la universidad? digamos que hablando propiamente pues del programa porque la universidad pues tiene muchísimas pero digamos en el programa tenemos tres diferentes metodologías una es el semillero de investigación donde cada estudiante trabaja con un profesor que conforme a la línea de investigación que tenga el profesor lo que el profesor se sienta más afín y el estudiante esté interesado con ese tema hacen su semillero y trabajan en investigación sobre eso tenemos otro tema que es VIP que es lo que está mencionando Claudia que ella hace parte VIP es un es un consorcio que viene desde la universidad de Georgia Tech donde lo que ellos hacen es se llaman proyectos transversales entonces tratamos de trabajar en un tema de investigación pero que implique varias disciplinas es decir no únicamente trabajamos los ingenieros industriales sino que trabajamos de la mano de otros ingenieros como llevamos poco tiempo con ello pues estamos trabajando a nivel de facultad entonces estamos trabajando sistemas industrial entonces trabajan en un tema que complemente las dos disciplinas y hacen el desarrollo de alguna necesidad que hayan encontrado el caso que comentaba Claudia que era que necesitaban una plataforma que fuera capaz o que fuera un poco más sencilla para que los estudiantes lo utilizaran y pudieran aprender y afianzar los conocimientos que tienen sobre algunas materias que las ven entonces ahí el ingeniería industrial hacía el desarrollo del sistema qué procesos hay que hacer qué necesitamos crear y el de sistemas era el que hacía pues el desarrollo ya un poco más de software y por último pues tenemos el tema de ANEYAP que es una asociación que también no es básicamente una asociación de investigación sino que es un grupo estudiantil que se encarga de hacer visitas industriales de reunirse con otros grupos que se encuentran en otras universidades que es básicamente lo que estaba contando Claudia hay otro grupo que nosotros tenemos que es el grupo ingenium es un grupo que se encarga de hacer lúdicas entonces ellos lo que hacen es que ensayan y hacen una prueba de un juego en el que se vaya a explicar un tema de ingeniería industrial y luego eso se va a presentar a nivel regional nos hemos presentado en la San Buenaventura en la Autónoma y también a nivel nacional hemos ido a Bogotá a Bucaramanga este año pues si las cosas funcionaban eran el Huila entonces eso también es otro de los grupos en los que se puede participar que ya sería un grupo más que todo académicos esa sería como la respuesta que tendría ahí en esa pregunta perfecto me gustaría que Brian nos respondiera a esa pregunta que me parece muy interesante sobre todo porque apelamos a la sinceridad y es ¿qué es lo que menos te gusta de la ingeniería industrial? bueno mira a esa pregunta yo respondo que yo primero amo mi carrera pero lo que sí te puedo dejar claro es que durante la carrera y gracias a la acción que siempre nos invita a hacer nuestro programa puntualmente en la universidad te vas dando cuenta de todas las áreas donde podemos estar los industriales cuáles son las que más te gustan las que más te gustan y cuáles son las que definitivamente no quieres por ejemplo yo en definitiva no quiero estar en un puerto para mí el tema de la logística no es mi fuerte pero lo aprendí totalmente pero no es mi fuerte mi fuerte es estar con todo el tema de las fábricas y apoyar el rendimiento de procesos y apoyar todo el tema de la estandarización de los mismos procesos y mejorar y el relacionamiento con las personas entonces tenemos la fortuna de conocer muchas áreas y decidir con cuál de ellas nos quedamos si te fascina el tema del medio ambiente dale adelante chévere hazlo pero vas a aprender también de las otras porque es que resulta que independientemente de la industria donde tú te encuentres vas a hablar con un equipo multidisciplinar entonces ahí con ellos tú vas a empezar a tener una conversación que las herramientas que aprendiste durante el programa te van a ayudar a convertirte en un solucionador de problemas y yo siempre digo que el ingeniero industrial es el director de la orquesta cada quien sabe tocar la batería el otro sabe tocar el piano y nosotros sabemos ajustar las tuercas necesarias para que la música suene bien eso hace el industrial perfecto aquí me llega una pregunta que de pronto puede ser el miedo a algunos estudiantes y no sé María para que nos ayudes al licenciar y tener un aprendizaje activo ¿no se dificulta mucho esta carrera que implica tantos números? pues yo voy a contestar un pedacito y creo que las estudiantes Claudia me puede ayudar un poco yo también estudié en ICSI también sufrí la carrera ingeniería industrial o sea puedo quitarme como el sombrero en este momento de directora y hablarles de eso la verdad es que no es totalmente falso antes yo sé y entiendo que eso es un poco de miedo de nervios pero creo que eso es antes una ventaja competitiva que tenemos nosotros porque nosotros siempre vamos más allá estamos tan acostumbrados a que siempre tenemos que leer tenemos que preparar tenemos que leer ver un video leer algo hacer un taller previo que siempre como que vamos más allá de las cosas entonces cuando nosotros vamos al mundo laboral eso es algo que nos califica súper bien el empleador y dice como no es que el de ICSI no tengo que decirle qué tiene que hacer sino que el ya siempre va solito y va allá y creo que eso es porque es un chip que nosotros tenemos cinco años atrás y nos está ayudando obviamente eso demanda mucha dedicación mucho estudio o sea siempre va a haber algo que hacer o sea siempre van a tener algo que leer siempre van a tener un video que preparar o hacer una tarea unos ejercicios siempre va a haber algo que hacer pero digamos que la parte pues de ingeniería es al principio los primeros tres cuatro semestres son los que digamos son un poco más complejos en el sentido de que son muchos números y que uno de pronto no está acostumbrado a eso pero después de que uno vaya cogiendo el mismo ritmo pues que le va enseñando dice si ya eso ya es normal y ya es común para uno y puede salir adelante frente a eso entonces creo que es más como una cuestión de que uno debe saber que tiene que dedicarse y comprometerse a hacerlo o sea que si va a generar una mayor dedicación pero a medida que te guste y lo vas aprendiendo pues definitivamente es lo tuyo la verdad es que si no les gustan los números pues ingeniería no es una opción o sea sinceramente sea la que sea porque en ingeniería hay que estudiar muchos números y nosotros somos súper amigos de Excel Excel es nuestro mejor amigo entonces pues eso eso tiene que sentir una cierta pasión o cierta afinidad para que no sea tan difícil además pues no es que uno llegue y los profesores no expliquen nada la verdad es que uno simplemente ya tiene que llegar con un tema preparado un tema leído no es que llegues en blanco a la clase sino que ya llegas con ciertos ciertos conocimientos previos y en la clase lo que haces es profundizar mucho más y responder pues las dudas que se tengan ahí le puedo dar espacio a de pronto un estudiante que esté más cercano a lo que yo viví ya hace bastante tiempo Claude me gustaría que pudieras decir un poco con respecto a eso y que alguien lo pueda complementar a ver realmente el aprendizaje activo lo que nos impulsó es hacer un poco curiosos y saber nosotros podemos desenvolvernos y todo lo podemos lograr pero siempre la universidad va a estar ahí para apoyarnos si hay algo que no entendemos o si hay algo que no comprendemos el aprendizaje activo lo que permite es tú empaparte de algo antes de irte al tema tú conocer y saber un poquito de varias cosas antes de que el profesor te aclamente la complejidad o la completitud del tema y ya tú corroboras lo que tú pensabas lo que tú creías y así mismo te enfrentas a un problema lo intentas hacer pero realmente si no pudiste no hay problema en la universidad te van a apoyar siempre y realmente eso es lo bueno que uno intenta y de intentar aprendes de los errores y luego si no vas a tener espacios en donde te van a orientar y te van a dar la dificultad que tú con el tema Juan yo para aportar y complementar la respuesta de Clau con la que soy súper de acuerdo dos aspectos para mencionar uno el aprendizaje activo para mí es sinónimo del desarrollo de un hábito ganador a nosotros nos forman para ser ganadores como ingenieros industriales entonces eso me parece que es forjar un hábito que nos permite estar anticipados lo que se convierte en que somos personas ya con un lenguaje proactivo y no reactivo siempre estamos anticipados y como lo decía nuestra directora siempre estamos dispuestos a dar más eso por un lado y por el otro lado yo soy un fiel testigo de que yo durante la universidad yo pude estudiar pude emprender pude estar con mi familia y pude manejar mi agenda porque justamente la universidad nos forja a eso ser personas integrales no es solamente estudiar es también saber vivir la vida y disfrutarla y eso sí que sabemos los industriales perfecto dos preguntas les recordamos que aquí dejamos el link para que cuando se acabe la sesión podamos entrar a la otra sesión para que podamos responder muchas más preguntas sin el tema del tiempo dos preguntas María ¿qué características debe tener un ingeniero industrial y cuáles son los requisitos para poder hacer una doble titulación? la doble titulación bueno pues ¿qué requerimientos tienen que tener? o bueno ¿qué características deberían tener? lo que les acabo de decir tener esa curiosidad por verificar que las cosas funcionen bien o sea si alguna vez en su vida se han preguntado en un proceso súper sencillo como ir a pagar algo en el banco o vieron un peaje y dijeron este peaje se demora mucho esto no está funcionando bien en ese cajero deberían tener dos cajas más y empezaron como a generar esas dudas y esa curiosidad surgió es porque definitivamente quieren mejorar el proceso y en mi industrial la carrera que realmente pues lo llama obviamente que se sientan súper apasionados por los números y porque quieran mejorar las cosas eso creía que podrían ser las características que nosotros pues buscamos en un ingeniero industrial también que les guste trabajar y pensar en muchas cosas o sea como sea capaces de analizar como todo lo que hay alrededor y no se queden como en lo que ustedes vieron de frente sino que les guste preguntar indagar y averiguar más para poder llegar a identificar bueno la realmente causa es esto y cómo yo voy a hacer para que esto se solucione para tener el tema doble titularidad primero tienen que estar a partir de séptimo semestre para específicamente intercambio si lo pueden hacer más abajo lo recomendamos hacer a partir de séptimo pero para hacer el tema doble titulación si lo tienen que hacer a partir de séptimo tienen que tener un promedio acumulado de 3.8 lo cual no es difícil y creo que el egresado y el estudiante nos pueden dar fe que no es un semestre difícil y ustedes se presentan a una convocatoria esa universidad esas dos universidades esas dos escuelas de negocios con las que tenemos convenio dan ciertos cupos y conforme a que el estudiante tenga un buen promedio que haya hecho algunas monitorías que haya participado en cosas del programa pues lo hacemos como una calificación para poder dar esos cupos porque algunas veces si pasa que dan pocos cupos para toda la universidad pero por lo menos para ingeniería industrial tratamos de que por lo menos se vayan los que están los que están pidiendo quizás no a la escuela que quieren porque casi todos quieren ir a Montpellier pero de todas maneras pues se pueden ir a la otra escuela de negocios que tenemos entonces pues básicamente es eso obviamente por eso les digo que es súper importante que lo hagan cuando estén más arriba para que ya tengan un historial o una hoja de vida académica que les permita tener eso pero el requisito mínimo es un promedio de 3.8 y sí o sí si estamos hablando de doble titulación tiene que ser un año si estamos hablando de intercambio sí pueden irse seis meses aquí tengo dos preguntas muy interesantes dice ¿cuál es la materia a la que más intensidad se le da durante la carrera? y esa no la puede responder pero esta me parece muy chévere ¿cuál podría ser la razón principal por la que la gente pierde un semestre? y ¿cómo se manejará la universidad en el futuro frente a las restricciones del COVID? bueno yo creo que pues bueno la del tema de cómo se manejará la universidad depende de nosotros no tenemos la respuesta en este momento porque sabemos que dependemos de lo que diga el gobierno la universidad se está preparando para el tema que le toque afrontar en este momento tuvimos una semana para prepararnos para seguir dando clases de manera virtual y en una semana la universidad se organizó se crearon todas las alternativas todas las herramientas se capacitó a los profesores mejor dicho hicimos se volvió pues cambió la vida de todos tanto los estudiantes como los profesores y vimos la respuesta a lo que nos tocó vivir en ese momento obviamente esperamos y dependemos de lo que se presente para el próximo semestre si es presencial pues sería buenísimo sería continuar con lo que hemos hecho y seguimos haciendo muy bien y si no es así pues consideramos que con las herramientas que tenemos y como lo estamos haciendo hasta el momento vamos a mantener la misma calidad que nos caracteriza a nosotros como Isesi para poder seguir brindándole a la universidad y a los estudiantes pues la educación que ellos están propiamente necesitando entonces pues no depende de nosotros pero para la situación que sea estamos listos y estamos preparados y nos estamos preparando para lo que nos toque afrontar sea semivirtual sea virtual o sea presencial pues vamos a vamos a salir adelante continuando con la calidad que nos caracteriza no me acuerdo de la pregunta anterior ¿cuál era? la pregunta anterior es materia con más intensidad en la carrera hagámoslo súper rápido para que nos despidamos y vayamos a la otra sala que les dejé el link ahí yo creo que esa la puede responder Claudia me parece que no sería la ideal para responderla claro súper rápido para poder mirar la otra sala pues realmente diría que algunas de matemáticas porque si hay que dedicarle a los números pero ya eso depende de cuál es o no tu fuerte hay cálculos ecuaciones diferentes algera lineal yo diría que las de cálculo perfecto bueno entonces a todos muchas gracias migren ya al otro link para que podamos estar muchas gracias a todos por estar con nosotros gracias Brian María Claudia Tania nos vemos en la otra sala ¿listo? chao chao